Amigas y amigos, ya me van a decir la jonjolí de todos los moles, pero en realidad es que la gente nos busca, nos pide ayuda, se cansan de ir dependencia por dependencia, de buscar a las autoridades y que no les hagan caso. Quiero decirles que vinieron conmigo más de 20 personas desde Cotija, se trasladaron el día de hoy aquí a Morelia, son víctimas no del crimen organizado, sino del crimen institucionalizado que llegó con Alfredo Castillo hace dos años y que aquí se quedó, se fue Alfredo Castillo, pero ellos aquí se quedaron. Y aquí les voy a presentar tan solo dos testimonios de personas que se desprendieron del temor para denunciar. Cada vez que vengo yo con mis camiones de aguacate, los policías me piden cuota. La primera vez pagué 15 mil pesos por el primer camión. Siempre imponen policías que vinieron con él de A, la Ciudad de México. ¿Y les piden mil? Así es. ¿Y que les piden también cuota a los policías? Sí, le están cobrando mil pesos por quincena cada policía. Nos cobran una multas que estamos conduciendo cuando no estamos conduciendo, que estamos escandalizando en la calle cuando no lo estamos haciendo, y que nos ponemos rebeldes a la policía cuando no es así. Cuando Alfredo Castillo llegó a Michoacán implementó una supuesta estrategia de seguridad. A través del mando unificado impuso en todas las direcciones de seguridad pública elementos policiales traídos del Estado de México. Como en casi todo, Silvano Orioles al tomar el poder le dio continuidad a las estrategias de Castillo. Esta es la historia de Omar Sandoval Vargas, uno de los empoderados por Alfredo Castillo. Recordarás que en septiembre del 2014 ciudadanos de Ciudad Hidalgo destrozaron el Palacio Municipal, a consecuencia de los abusos del mando unificado y del asesinato de unos jóvenes en manos de policías. Los invito a recordar dicho episodio sangriento de la historia de Michoacán. Elementos de la Policía Municipal de Hidalgo presuntamente dieron muerte a tres jóvenes que a bordo de un vehículo ignoraron la orden de que hicieran alto. ¡Ora sí el pueblo! ¡El pueblo está enlarguecido! ¡Ora sí! Decenas de manifestantes que se apostaron frente a la presidencia municipal de Hidalgo entraron a las instalaciones e incendiaron un automóvil que se encontraba en su interior, por lo que se han movilizado elementos del mando unificado. Dichas acciones son en protesta en contra de los abusos policiales, luego de que fueran ultimados tres menores a manos de uniformados municipales. Desde la noche del domingo se han realizado una serie de manifestaciones para repudiar los actos de los policías municipales, por lo que incluso luego del funeral de los menores la presidencia municipal de Hidalgo fue vandalizada. La tarde de este martes, al menos 250 elementos de la Fuerza Ciudadana reforzaron la seguridad en el municipio de Hidalgo. El refuerzo de seguridad provocó aún que decenas de personas se congregarán nuevamente al mediodía de este martes para gritar consignas contra los uniformados. ¡Me paro pues! ¡Me paro pues! ¡Estoy tranquilo! ¡Mi camisa! ¡Mi camisa! Omar Sandoval Vargas, director de Seguridad Pública de Hidalgo. Y se nota en las investigaciones que se han estado realizando, hay grupos también delictivos que están visitándolo. No tenemos ahorita el nombre en sí para proporcionárselo, se está investigando a fondo para no mencionar nombres. César, el único sobreviviente del ataque donde murieron tres menores la madrugada del domingo, relata lo sucedido y afirma que quienes le dispararon fueron policías. El de la patrulla le dijo a Ricardo, de ventana a ventana, le dijo, párense. Y Ricardo volteó a ver a la patrulla y aceleró. Y avanzó como cinco o seis metros. Entonces, empecé a escuchar detonaciones. Volteé hacia donde estaba mi amigo y ya estaba malherido, todos estaban malheridos. Mi amigo Andrés se alcanzó a bajar del carro y cuando vi que se cayó mi amigo Andrés, lo agarraba del brazo y le decía que no se me fuera, que yo estaba ahí con él. Que resistiera, que yo no lo iba a dejar solo. No, no, jamás, en ningún momento nosotros traíamos armas, ni tampoco droga, nada de eso. O sea, todas esas cosas que están diciendo no son ciertas. Pese a todo lo anterior, Omar Sandoval no fue removido. Posteriormente fue reubicado a Tarímbaro, donde el escándalo no dejó de perseguirlo. Fue nombrado director del mando unificado en el municipio de Cotija. Y desde ahí, según lo denuncian varios ciudadanos, opera toda una red de extorsión y corrupción protegida por el alcalde. Cualquier pretexto es válido para quitarle dinero a la población. Más que respeto, infunden miedo entre los ciudadanos. El daño que antes hacían los caballeros templarios, irónicamente, ahora lo hace la autoridad. Policías que, por cierto, en su gran mayoría no son del municipio. Y que han hecho del mando unificado un instrumento de robo para costear el ostentoso estilo de vida de su director. Utilizando incluso armas ilegales, extorsionan a los ciudadanos. Estas son tan solo dos historias. Estoy con una de las víctimas de extorsión por parte del director de Ciudad Pública de Cotija. Platíquenos su caso, por favor. Cada vez que bajo yo con mis camiones de abacate, los policías me piden cuota. ¿Cuota como tal o por qué le piden cuota? Yo le llamo cuota, con multa como se puede llamar. Al final de cuentas es lo mismo. Multa por aquí. ¿Por qué le piden la multa? Que no traigo los papeles adecuados. ¿Y usted tiene todos sus papeles en regla? Sí, todos los papeles. ¿Y lo han canalizado con la Junta de Sanidad Vegetal o alguna autoridad correspondiente para ver ese teléfono? No. ¿Cuánto es lo que usted paga de cuota o de extorsión? La primera vez pagué 15 mil pesos por el primer camión. ¿Y cuántos paga las demás opciones? Ya 3 mil, ya 5 mil. ¿Y cada cuándo paga usted su cuota? Cada semana. Cada semana. ¿Y cuántos productores están en su situación? Arriba de 100. 100. Estamos hablando que si mínimo cobra 3 mil, está llevando 300 mil pesos al mes nada más de extorsión. Más o menos en los puros o en los argentinos. Mínimo, porque hay a quienes les cobra más. Ah, sí, hay personas que les ha cobrado más. ¿Cuántos? Ya 20 mil. 20 mil, bueno. Pues a veces hay unos 15 carros detenidos, no sé cuántos les está cobrando la cuota. Pero tiene parado a todos, pidiéndoles dinero. ¿Y lo mismo grandes productores que pequeños? Grandes y pequeños, es parejo. ¿En qué lugar es donde le piden la cuota? Siempre la mayoría de las veces están en las casetas. ¿Las casetas dónde están ubicadas? Están en la entrada de Cotija. En la entrada de Cotija. ¿Y los policías que piden la cuota, de dónde son? Siempre imponen policías que vinieron con él de A a la Ciudad de México. ¿De la Ciudad de México? Así es. Muy bien. Muy bien, se ubica algunos de los policías. ¿Hay policías de ahí que los apoyen? Sí, sí hay policías de ahí que los están apoyando. Están de acuerdo en lo que están haciendo. Me comentaban que también había policías que estaban en contra y que les piden también cuota a los policías. Sí, le están cobrando mil pesos por quincena a cada policía. ¿Y ese dinero a dónde va? Para el director. Para el director. Así es. Muy bien, muchas gracias. A ver, estamos con otro de los testimonios de las víctimas del director de Ciudad Pública de Cotija. ¿Qué le pasó a usted? Yo soy un ciudadano de Cotija y por lo regular siempre nos juntamos a convivir. Los fines de semana la policía va y molesta a uno donde quiera que está uno. Bien, conviviendo y ya se lo... Ellos buscan un pretexto que alguien llamó, lo traen a uno a la presidencia y ahí nos cobran unas multas que estamos conduciendo cuando no estamos conduciendo, que estamos escandalizando en la calle cuando no lo estamos haciendo, que nos ponemos rebeldes a la policía cuando no es así. Ahí nos cobran lo que ellos quieren. ¿Cuánto pagan aproximadamente? Dos mil... Dos mil quinientos. Dos mil...